hola ser divino bienvenidos a canal tarot medio mi nombre es macarena vamos a empezar rápidamente con su lectura para el día de hoy va campana a ser divinos ok la campana limpiando de las energías pasadas energía para empezar divino por favor que salte vamos a ver qué tenemos para el día de hoy hay qué bonita carta para comenzar el día vamos a comenzar celebrando literal y de ahí no me salgo que no me venga ninguna espada ahora que quiero celebrar el día al día en mi ciudad punta del este uruguay está maravilloso es como una como un otoño un otoño mágico si la carta de la moralidad habla de un rey de espadas haja de muy bien va entendí esta celebración que está marcando para tu energía para tu frecuencia tiene mucho que ver para muchos de ustedes con algo que tiene que ver con la inteligencia la sabiduría el entendimiento quizá es que van a entender algo que tiene que ver ok con tomar una decisión con tomar una decisión pero desde el punto de vista inteligente no es desde el punto de vista desde el punto de vista lógico ahí está la palabra analítico es como que ustedes van a analizar algo están analizando que va a atraerles mucha alegría mucha celebración esa decisión déjame decirte que estás protegida por los seres de tu ancestros de tus ángeles si estás ahí acá atrás estás tú los ángeles están protegiendo esta iniciativa que tú estás comenzando a gestar literalmente un 7 de bastos digamos que hace tiempo que tú quieres hace mucho tiempo que tú quieres emprender esa nueva cuestión puede ser para algunos puede tener que ver con una decisión romántica amorosa para otro tiene que ver con lo que les dije con con algo de estudio racional lógico pero que tú quieres celebrar quieres comenzar a celebrar la vida desde otro lugar si a gestar algo hacia dónde va esa gestación hacia dónde cuando hablo de una situación de crear si de crear cosas nuevas y los cambios seres divinos para mí son mágicos y porque sea lo que sea que te traiga siempre te trae buenas enseñanzas y que tú no pases por la vida es sencillamente ahí como en un plano el plano en un plano plano si sino que igual que es preferible que tu vida sea para arriba y para abajo para arriba y para abajo porque tú aprendes es una vida productiva si no es una vida como pasada desapercibidas por decirlo así sin mucho aprendizaje que está muy bien también es como unas vacaciones aquí vuelve a salir el tema que le vengo diciendo de las vidas no 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 estoy hablando al bueno iba a hacerme la palabra la carta de las vidas pasadas es algo que tú vienes gestando como te dije yo desde hace mucho tiempo y aquí hablamos de mucho mucho si hablando de reina de bastos es algo que te va a te va a sacar lo mejor de ti si vas a vas a florecer algo en ti que vienes buscando mucho buscando mucho si es amor vas a celebrar amor si es una nuevo emprendimiento en lo laboral va a es como que vas a cumplir tu misión si es como que tus ángeles te dicen bueno ser divino es hora de que tu misión la sumas con respeto con reacción con moralidad que tengas la paciencia suficiente como para comenzar a recordar quién fuiste en otra vida pasada y comiences a trabajar en lo que teniste a hacer en este mundo si básicamente esto lo estoy leyendo literal así literal ti 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 qué bonito ser divino me encanta me encanta me encanta clarifícame clarifícame las vidas pasadas qué es lo que trae mi ser divino para hacer de las vidas pasadas literal qué es lo que trae para hacer guau va a hacer un giro de vida completo sí prepárate ser divino porque desde el momento en que tú asumas tu responsabilidad en cuanto a la espiritualidad sí y digo espiritualidad porque te vuelve a salir aquí la espiritualidad tus ángeles guías como te guste llamarlo no importa lo importante es que tú sepas que no está solo en esta vida y que tienes una misión que cumplir sea cual sea puede ser como maestra puede ser como abogada puede ser como escritora puedes no importa cómo puede ser como un mentor espiritual nuevamente el tres de copas yo te celebro contigo celebro porque es una energía muy de muy de felicidad lo que estoy sintiendo está bajo del mazo y salió como primera carta para algunos tiene que ser para algunos es la celebración de un o de un amor no dice claro ya vamos a entrar en ese tema clarifícame bueno clarifícame y nuevamente voló hay algo que clara me quiere decir que cuando yo no entiendo ella empieza a saltar las cartas de esa manera gracias wow yo que tú ya voy buscando algún vestido otra fiesta la celebración un casamiento una celebración algo que tú vas a celebrar literal 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 no tengo más que decir nunca me había salido tantas cartas de fiesta de celebración de festejo matrimonio pedida de matrimonio este ray de espadas viene con un pedido de matrimonio algo inesperado verificame el tres de bastos qué bonito ser divino asume asume esta energía como tuya a pesar de que es una lectura general la energía está para ti si paje de pentáculos esto es lo que estaba sintiendo yo que es como que tú tienes algo planificado te acuerdo cuando hablamos de que estás gestando algo bueno hay algo que tú estás planificando programando esperando el momento propicio para darse si es como es como un embarazo es como nueve meses para alguno tiene que ver con nueve meses nueve días nueve años por qué me dice nueve no sé no sé por qué bueno para algunos será importante el nueve la carta del diablo la carta del diablo junto con la carta del tiempo hablando de emprendimientos ustedes van a tener un giro de vida en lo económico depende tus circunstancias y si tú estás buscando trabajo lo vas a encontrar si estás buscando la idea de planificar un nuevo emprendimiento va a ser un giro de vida completo para ti porque viene esa esa recompensa de tus ancestros si viene como una recompensa como diciendo bueno ahora es el momento mis ar divino de que celebre la vida digamos que es el momento que pasaste por muchas penurias y ahora viene el momento de recompensas en lo financiero viene como una libertad financiera en lo romántico si estás solo o soltera bueno te llega vas a conocer a alguien en una fiesta o vas a ir a un lugar de reuniones y vas a conocer a este paje de pentáculos que es una persona que está buscando alguien se van a encontrar literal y va a ser de golpes va a ser un amor de esos amor a primera vista ahí está un amor a primera vista clarifícame si tú ya tienes tu personita especial habla de que hay una renovación de la pasión si literal literal no tengo cosas negativas aquí gracias a dios no tengo que hablar de situaciones negativas la emperatriz nuevamente el embarazo para muchos de ustedes literal tiene que ver con un embarazo o embarazo de alguien familiar si la emperatriz y para otros como les vengo diciendo tiene que ver con un amor un amor bendecido sin amor en lo romántico estoy hablando un amor este ok una persona me dice una persona que tiene un amor incondicional con alguien ok y al mismo tiempo es como que llega el momento de de que tu personita especial se dé cuenta y te te celebre contigo la vida o es el momento de que encuentres esa pasión si estás soltero soltera es como que se te cumplió el karma y ahora es momento de si mira abajo del mazo luna de miel es como que es el momento de la felicidad ahí tenemos aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja ahí tenemos venecia como venecia haciendo el símbolo del amor no venecia es el símbolo del amor es como que llega el momento de dejar atrás muchas cuestiones dolorosas es el momento de emprender una nueva vida se está terminando la verita quiero saber un consejo porque no creo que tengas que aprender nada pero bueno un consejo o que debe aprender mi estar divino de todo este contexto yo siempre hago esta pregunta porque para mí es súper importante porque yo sé que de lo bueno y de lo malo tenemos que aprender siempre haz de espadas mira como esta persona levanta la espada y dice hasta aquí fui y de ahí de aquí en más voy a vivir y a celebrar la vida como se me presente en el aquí en el ahora las de espadas también habla de comunicación debes aprender a comunicar lo que tú quieres habla de inteligencia habla de planificaciones igual como te dije yo antes y de confiar en tus propias capacidades intelectuales y también habla de tecnología no tengo cartas que me indiquen que tenga que buscar algo para poder ayudarte casi quien diría yo no tengo cartas feas en el día de hoy para ti así que levántate sea lo que sea que estás celebra si no tienes nada planificado de celebrar celebra la vida celebra que estás vivo celebra que tienes el sol el aire los planes los proyectos acá hay muchos proyectos que se te van a cumplir no sé si se me va a saltar la carta en este oráculo porque está muy nuevito salto en energía un consejo para mi ser divino por favor gracias qué sucede con la culpa sea lo que sea que te estén diciendo tú no vas a poder tú no tienes esa capacidad mira cómo te señalan aquí suelta eso rápidamente te acuerdas que te dije que tienes que planificarlo y tienes que cortar con ese as de as de espadas tienes que cortar con lo que te venga a tratar de impedir wow para algunos van a viajar es un cambio de trabajo cambio de hogar cambio un viaje un nuevo viaje sea un nuevo camino quiero otra carta por favor quiero otra porque me gustó mucho otro consejo por favor uno más son muy grandes mi mano es muy chiquitita son muchas bueno bueno la voy a sacar del medio ok aquí está el optimismo esta me gusta mira eso levanta la cabeza mira todo lo que sea para adelante con muchísimo optimismo porque lo vas a tener sea lo que sea aquí te veo celebrando festejando disfrutando de la vida con muchísimo optimismo y las personas que te quieran decir algo en contra muchas gracias por el consejo y chau 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 un consejo de los ángeles yo soy el ángel que te conecta con el cielo confía sé como un niño los ángeles estamos descendiendo para darte nuevas energías y hoy recibes la más necesaria para ti te hace bien te doy mira lo que te da deleite y placer que es esto la carta del diablo es placer deleite y placer literalmente son esas dos palabras y acá también esto tiene mucho que ver con tu lectura así ternura y protección angelical esa te la mostré estás muy muy pero muy protegido así que descansa en ellos y descansa tienes que confiar con mucho optimismo se me apagó la vez se me apagó se me apagó se me apagó es hora de retirarme y ahora sí namasté namasté no no